Me encantó hablar con usted, la vuelvo a invitar. Yo sabía, doña Elena María Cuarta, la secretaria de Asuntos Institucionales de Paz y No Violencia, tema tan importante para nosotros los antioqueños. Y en cabeza de nuestro gobernador Andrés Julián Rendón, pues él lo tiene como obsesivo y estamos en este asunto, o sea, se nos está deteriorando nuestra seguridad en nuestro departamento y no precisamente porque la gobernación quiera, porque es que ningún gobernador, ningún alcalde quiere que eso ocurra. Pero desde el gobierno central hay más, son más laxos con muchos de esos. Y no, el ejemplo de todos estos que venían las camioneticas paseando por todas partes. ¿Hay tiempo de una última pregunta, Nacho? Bien, puede, aproveche. Secretaria, de pronto tienen ustedes mapeado cuál es esa subregión, qué más está pidiendo pasaportes. Seguramente el área metropolitana es la que están cabezando, pero si sacamos al área metropolitana... Tuvimos una jornada muy exitosa en Urabá, en Carepa y en Apartado y en el oriente, en Río Negro también. ¿Y yo, por ejemplo, en este mes, dime, ¿puedo ir a pedirlo al oriente o no? ¿Eso es exclusivamente para las personas presentadas? No, lo puede hacer, se coordinan con cada alcaldía, esto es una coordinación con cada alcaldía. Entonces yo, en ese marzo del año trato, ¿usted qué me recomienda? ¿Me espero? Que se espere. Otra cosa con las filas... Me parece que en octubre van a doblar, entonces... Y decirles otra cosa, que no sé si te diste cuenta, en las filas de ayer, y es que los antioqueños, bueno, somos... Hasta los conciertos, llegamos tres o cuatro horas antes, a la oficina de pasaportes también. Entonces tienen cita a la una y llegan a las diez. Entonces se juntan con las de las once, con las de las dos. No hay necesidad, pueden llegar faltando quince, veinte minutos, porque los turnos y los horarios... Hay un señor que los llamaron, no sé, tal, entre, pero no porque llegue más temprano, van a llamar más temprano. Hay atención y preferencia. Van a seguir llegando más temprano, porque eso es algo que hace parte de nuestra... Sí, gracias. Bueno, ya que me metió usted en el tema, María Andrea, ¿cuánto me demoro yo desde el momento en que el señor de pasaporte me hizo entrar? Más o menos, ¿cuánto puede demorar? Veinticinco minutos. Veinticinco minutos por persona. Así es. Es un tiempo provincial. Es un proceso muy ágil. Es rápido. Todo. Pero me interesa. La atención, la foto, el pago en el día. Pagan mil doscientos diarios y piensas subir a tres mil. Sí. O sea, va a implementar la nómina ya, o sea, o las personas. Sí, pero como dirían, la empresa privada se paga solo y además es que no es un negocio, es un servicio para los antioqueños. No solo los antioqueños vienen. No, eso sí es negocio. Vienen de Bucaramanga. ¿Los 300 qué? Sí, pero ¿sabe qué? Los 308 mil solo se quedan 30 en la gobernación, el 30%. El 30%, el 70% se va a la DIAN y a la cancillería. Ah, ya, se quedan 100 mil pesos. Más o menos. ¿Qué va? Para atención, sí, que eso recuérdense. Los recursos van para la política de atención a la ciudadanía y para electrificación rural. Esa es la destinación. La Procuraduría le puso el ojo a ese sistema de agendamiento de citas. ¿Cae de Antioquia? No cae de Antioquia. No, nosotros tenemos otro sistema de agendamiento. Igualmente saludamos a la doctora Alejandra Sánchez. La directora de pasaportes, por supuesto. La directora de pasaportes, la saludo, muchas gracias. En verdad, qué gestión tan difícil. Todo el mundo empanicado sacando. Secretaria Lina María Cuartas, gracias. La vuelvo a invitar, ¿le parece? Me parece. Aquí estaré. Quiero quedarme con el tema de los migrantes. Ese tema tendremos. Y Necoclí, toda esta zona, se le está enredando la vida con las determinaciones que ha tomado el vecino país de Panamá. Estuvimos este domingo en Necoclí justamente con Panamá y con el gobierno nacional. La otra semana. ¿Le pare? Ah, bueno. Ya hay más ocupada que hacer, pero la vamos concretando. Señores, una muy breve pausa.